¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¡El Hopi! ¡Pelos no como escarpias! Estoy impresionante. Me encanta cuando suena el himno, me encanta cuando hay buen fútbol, y me encanta ver al estadio que va a animar hoy. Estoy viendo que vamos a dejar el alma, la garganta y todo. Lo veo, lo veo. ¡Hay que meter adrenalina! ¡Hay que hacer esto un polvorín! ¡Los del Celta son ahí 500-600 con las bufandas azules celtiñas! Hay que dejarles en silencio total y absoluto, mortuorio, cenotapio. Exactamente, que no sé si os escuche, pero que queda muy guapa la grada, con el contraste de rojo y blanco y luego ese azulín ahí celeste. Un azulín, sí, parece el hule de casa. De repente llegas ahí el hule de la cocina de la abuela. Ahí quedó, mira, ahí quedó. Está muy guapo, está muy guapo. ¡Va a comenzar el partido! Están para las fotografías. Recuerden que jugamos con el picho, el emeritense, el murciélago loco entre palos a la derecha. Popeye Brañez, a la izquierda Torito Navarro. Isma López de centrales, el pitulmeri, el catapultero Luis Hernández que está rezando al cielo. No sabía yo que era tan creyente cristiano católico practicante romano. Está con Sergio Álvarez, el soldadito de la arena, Nacho Cáceres moviendo. A la derecha Carlos, el moreno baila Carmona. A la izquierda Johnny, el perdigón de Cangas. Johnny, me vuelves loco. En el enganche, Lediacov de la Inmaculada. El tigre, Pablo Pérez y arriba para matar a Arnaldo Predicador. El Toni Sanabria. Ya está la gente llegando, todavía alguno llega tarde. El Pampo prácticamente lleno, solo debajo de la cabina nuestra. Ahora habrá como 200 butacas, el resto hasta la bola. Dirá después Tene Manfredo que hay 5.500. Señoras, señores, el Celta hacia la Feria de Muestras. Nosotros hacia el Fondo Sur. Arranca el partido en el Teatro de los Sueños. Fíjate Eloy que le está diciendo, sale a Belardo ahora que va con jersey y pantalón negro. Le está diciendo a Toni que se quede arriba. Que no venga, que no eche el culo atrás. Es que el Celta mete miedo. No, a ver, el Celta, evidentemente, arriba tiene una pólvora y sobre todo muchísima velocidad. Nolito Orellana. Yago Aspas es un jugador muy, muy técnico. Y sobre todo hay que intentar ayudar a Brañes. Porque, bueno, sabemos que Brañes a la mínima va a darse rucho. Y no se puede cargar con tarjetes rápido contra Nolito. A ver las coberturas de Sergio, que siempre está muy atento. Y esperar que podamos también eso, fijar un poco arriba para que no tengan la opción de salir tocando. A ver si mantenemos ahí la zona de presión en tres cuartos. Y podemos, eso, luego lo que es la defensa, ayudar con las coberturas. Va a llevársela el Celta en la banda de Nolito. Nolito que el año que viene puede ser jugador del FC Barcelona. Se pierde a banda, la toca el Toto Bericho. Mira, no, como se nota que juega a fútbol, eh. Vaya devolución que le ha hecho, eh. Ha pisado la bola. El Toto que tendrá más años ya que lo ríe al camino. Pero que sea, fue un futbolista tremendo. El serbio abre por banda, no, lo oxígena para el medio, para Fabián. Ariel, el pequeñito chileno. Orellana, otra vez. Nemanjá, Nemanjá era una canción de la Pantoja. Hacia la banda, cuidado, cuidado, cuidado con Nolito. Nolito dentro del área, Nolito, el caracol de Nolito. Busca Orellana, pase de la muerte. Ha cortado Providencia, Luis Hernández. Es la primera vez en esta temporada que veo a un equipo rival que viene a ganarte. Sí, sí, sí. Que no está racaneando, que no viene... No, 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 no. Viene a ganar el partido. Te lo viene a ganar. Sí, sí. Y de hecho, ya acabes de ver la primera jugada con Nolito, que hizo un traje a Carmona y a Brañes. A los dos. Tuvo que llegar Luis Hernández. Y a Goaspas, que estaba completamente solo, en vez de tirar, buscó la pared. O sea, que para cima juegan al toque. Con lo cual, directiva de dimisión. Sí, porque llega el minuto cinco. Exactamente. No hay muchos pañuelos, pero al menos hay algo de griterío. Sí. Pero tampoco se oye mucho. Nah, hay que dar más pañuelos. Tampoco se oye mucho. Tampoco se oye mucho planas en la banda izquierda. Balón arriba para Nolito. Ha venido Brañes. Allá va el serrucho. Dale, serrucho. Va la motosierra. Venga, Popeye. Falta de Nolito. El empujón de Nolito. Bien. Y de si solo le empuje con la puntita. Pensé que con la puntita también se empuja, amigo. Pues me empujas muy bien con la puntita. Sí, sí, sí. Y con la puntita siempre se empuja muy bien. Va a ser balón para el Sporting. Zona de atrás va a patear el arquero. Totalmente de negro. Ojo que puede ser Pablo. Pablo hacia la banda derecha. Viene Johnny. Johnny que le dobla. Y ahí está el caracoleo. Enfila Johnny. Enfila línea de fondo. La pone Johnny. 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 Corner. 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 Vamos a por ellos. Saque de esquina. El corner puede patearlo. Y lo va a hacer Carmona desde la tribuna este. Vamos. Todos arriba. Suben las torres gemelas. Allá va el Monero que baila. Balanza y Mada Luca. Carditos. Carmona. La pone con mucho arco. Primer palo. Puños fuera de la guardaneta. El rechace. Isma. La pega mordida. La arranca la gorra. El de Pienso Slago que estaba ahí detrás de la valla. Muy balcánico. Echa para planas. Abelardo muy nervioso. En la zona del banquillo. El taconazo de Orellana. Viene Sergio. Atrás para Meré. Salimos con Criter y con orden. Aparece Nacho Cases. Levanta la cabeza del soldadito de la arena. Toca Carmona al medio. Ojo Carmona que la va a perder. Ojo que la puede llegar. El control. Cuidado. Pide falta. No la hay. Deja seguir el árbitro. Gidetti dentro del área. Hay Dios. Gidetti caracolea. Gidetti va a disparar. ¡Fuera! ¡No, Nolito, 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 Nolito! ¡Manuel Agudo Durán! ¡Pase de la muerte! La primera que tiene el Celta. Y ya tengo problemas de incontinencia urinaria. Pega arriba. Balón al medio. Corta Brañez. Bien la motosierra. Serrucho, serrucho. Manda arriba para Pablo. Lamentablemente, el hoy, el balón, nos dura lo mismo que el caramelo a la puerta al colegio. Sí, claro. Es que la elaboración no la tenemos. Están destruyendo ellos en el centro del caos. Cuidado, madre. ¡Pero Nolito, Nolito, el recorte! ¡Nolito hace la rabona! ¡Nolito se cae! Viene planas para ayudarle la calidad del gaditano. ¡Cómo la pisa mi madre! Parece Pablo Roberto. En el pozo de Murcia. Otra vez Guas. Guas al medio. El control. Bien, demasiado largo. Demasiado largo. Pero, coño, este Celta lo que está jugando. Es que lo que te comento, el centro del campo, cada vez que nos intentamos salir un poco, tanto ya Guaspas como los dos doble pivote de ellos, salen rapidísimo al corte, solo tenemos profundidad por la banda izquierda, porque por la derecha, entre Brañes y Carmona, no tenemos para meter un balón en largo con velocidad ni nada. Y evidentemente Isma y Johnny, si se ponen a subir mucho, también tenemos a Orellana que nos la puede liar. Con lo cual estamos un poquitín, lo que siento, agarrados por donde nos cuelga y hay que buscar una alternativa, porque estamos jugando a patadón y en el patadón también nos están llevando. Con lo cual no tenemos creatividad en este momento del partido, para mí. Vamos a intentar controlar la presión de Renato Elton y Sanabria. Va a acabar fundido Sanabria. Sí, claro. Me da que hay mucha distancia entre el medio del campo y arriba. Va a acabar reventado el paraguayo. Él y Pablo Pérez, los dos van a acabar calladísimos. Es que yo estoy viendo demasiada zona entre ahí, a pesar de que el Celta está apretando mucho, lanza Johnny, ojo, la entradita fea. Y tarjeta, y tarjeta fea la entrada de Johnny a Johnny. Tiro porque me toca el Pontevedrés. Johnny Castro caza el cangués. Johnny Rodríguez y cartulina amarilla. Chaval, vete a piensos, lago, que menden unos mangos de Fesoria que ni te cuento. ¡A gran policía, balón arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! El otro día se fue a tirar desde el Monte de la Camocha, desde el pico, el sol y cayó abajo de cabeza con el parapente. Cascó el tobillo, la espalda, perdió el DNI, 2.000 euros que llevaba en el bolso. Anda, Tino, estás guapo para la foto, Tino. Anda, dice, lo peor no fue eso, lo peor que perdí el DNI, 2.000 euros que llevaba. Pero ¿cómo te tiras con 2.000 euros en un parapente? Anda, claro, dice, rompí el tobillo, pero me duelen los 2.000 más que el tobillo. El gran Tino de la Camocha, el que más manda en Bilbao. Un saludo, cuídate, un beso, Tino. Luis Hernández, de primera para Carmona, madre que le parió como presión al Ceita. Poco por la derecha puede llegar Brañes. ¡Allá va Brañes junto al banderín de córner! ¡Vamos, ponla a Serrucho, ponla a Serrucho! Y la puso con el Serrucho. El pase como en las fiestas de Valencia de Don Juan que pego yo. Madre mía. Brañes. Claro, a Brañes le puede decir que defienda, que mate, que suba, que rompa. Pero encima, si te pones a bola Brañes... Joder, macho, no estamos haciendo nada, eh. Nos están comiendo, chaval. Nos podemos. No te juegan la puta que los calles. Hostia, me estoy flipando. Nos están comiendo. Hostia, salen con 4 la contra. Salen con 4. Con 4 más el doble pivote que sube. Mira qué cagos de jugada. Mira qué pasas. Cuidado, Motosierra. Mira, mira, Motosierra. Me cago en la puta. No juegas, hombre, Brañes. Ay, Nolito, 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 Nolito. Bien, bien. Sácale. Ayuda de Carmona. Pega, aire. Mira, firmo el 0-0 con sangre. Que no, joder. Bueno, sí, sí. Con sangre pito 0-0. Pero no os vale. Me cago en... Ya, claro que no vale. El 0% no te vale, no te vale. No me cago, Luis. Madre ensayimada. ¿Qué haces, Carmona? No me cago en la puta. No me cago en la puta. ¡Échalo fuera, tío! Puto Carmona, tío. Cuidado, cuidado. Otra vez con Nolito. Otra vez Nolito. Estoy soñando con él. Albalgadita. No pega muy rita. Puño, fuera. Mazinger Z. Fonso, firmas el empate. No, no. No firmas el empate ni vamos. Eloy, espera. Va, va, va. Joni, Joni. Piquito del área. Van de izquierda. Joni, Joni. Ponla Joni. Desborda, Joni. Desborda. Pone Joni. Joni, primer palo. Se escapa el portero. Me cago, tío. No me cago. Balón a Körner. Vale a controlar Joni Körner. Puerta, puerta. No, por Dios. Qué mala suerte. Ha disparado Joni a puerta. El portero ha hecho la jugada del Carabiruri. Carabirurá. Se le ha escapado al guardameta. Estaba Carmona en Sanabria ya con el fusil. Qué pena. Qué pena. No llegó Carmona, pero por un segundo. Estuvo muy atento el defensa tras el rechace. Y eso es lo que tú comentabas. Yo no firmo tampoco el 0-0, capitán. Hay que ganar un 0-1. Me valen el 97 de penalti con la mano, lo que sea. Y nada, hay que ganar porque hay que ser buena la jornada de la semana pasada contra el Levante. Hay que ganar como sea. Sí, sí. Hay que ganar como sea. Mi corazón está pidiendo un 1-0. Pero yo directamente soy un poco cagón. Firmo el 0-0 yo aquí con sangre. Me lo grapo en el riñón. Va, cuidado. Y aunque el empate no nos vale para nada. Cuidado, Nolito. Arriba. Orellana. Frontal del área. No lo quiere ni ver. Guiletri. Cuidado. Pichu, 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 pichu. La ha sido Yago Aspas. Van con cuatro. Entran como cuchillos jamoneros. Madre del amor hermoso. Qué equipazo este Celta. Perdón si estoy siendo demasiado reiterativo, pero me está encantando el equipo Celtiña. Se está cociendo. Balón entre líneas. Ha cortado Meret. Se la lleva Johnny. Johnny el de ellos. Johnny el gallego. Va Guiletri. El recorte. Fabián. Orellana. ¡Va mi madre! ¡Corner! ¡Me hago pis encima! ¡Qué miedo este Celta! ¡Corner! El córner Nolito. Nolito va a pasear. Lo tengo aquí debajo al día. Hazle vudú. Hazle vudú. El hoy balón al punto de penal. Yago Aspas dentro del área. ¡Pichu! La pegó con pierna izquierda a Yago Aspas. Balón que quedaba muerto y en el medio. Y ojo que estamos ya en el 30. Llegamos a la media hora. Seguimos con 0 por 0. Lo mejor el resultado. Sale Pablo. Pablo en tres cuartos. A correr, a correr. Raza Espíritu. Viene. Viene Sanabria. Frontal de área. Banda derecha. Parte Carmonosa por el gol. Carmona pasa de la muerte. ¡La ha sacado córner! ¡Córner! ¡Ahí a la contra! ¡Ahí a la espalda! ¡Ahí les podemos matar! Corriendo y sufriendo. Pero vamos a matarles. ¡Aquí de esquina! Tratas en el recorte. Ya prácticamente la frontal. Daniel Guas. La pide Guidetti. Guidetti en la semiluna. Van a percutir a portería. ¡Ay Dios! ¡Qué miedo! Aparece ya la banda izquierda. Me va a dar algo. Con él se va. Línea de fondo. ¡Por Dios no! ¡Arellana! ¡Primer palo! ¡A tocado! ¡Luis Hernández portero! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Jaleo! 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 Y ojo que Orellana la tiene. Y viene Brañes y le coge por el cuello. Viene Brañes. No te metas con el Popeye que te arranca la cabeza. Anolito se acerca. Luis Hernández también le echa mano al cuello. Tangana que va a haber ahí. Tremenda. El árbitro está con la cartulina amarilla. Guidetti viene ahí como el merchero. Y le va a coger a Brañes y le va a enseñar cartulina amarilla. A Orellana. A Brañes y a Orellana me parece a mí que va a haber cartulina amarilla. Le dice Mateu Laoz al picho que se vaya para portería. Y a ver lo que dice Mateu Laoz a Orellana y a Brañes. Los va a meter la cartulina amarilla. Le está diciendo a Brañes y a Orellana. Y para mí me parece injusta porque el que la provoca es el chileno. El que la provoca es el chileno. Pero poco inteligente Brañes que sabe que es un jugador. Brañes que es una motosierra. Le vienes cogiendo por el cuello y coge Brañes y te arranca la cabeza. No puedes forzar una tarjeta en una tangana de estas porque Brañes es un jugador que en cualquier jugada defensiva saca la motosierra y le va a sacar. Y ahora es muy peligroso Brañes todo lo que queda de partido con una tarjeta. Con Lolito y una tarjeta. Y es a Brañes y a Brañes ni dialogas. Y encima Brañes que no sabe decir ni hola o que te cuento. A lo mejor le dice árbitro o le dice arbitrín. Cuidado. Vamos Carmona. Ay que pena la oportunidad perdida. Otro balón para el Celta. Cero por cero en el marcador. Nos hemos cargado. Vamos que se la puede llevar Tony Sanabria. Tony se la lleva. Tony, 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 Tony. Predicador. Otra vez Cabral. Otra vez el argentino le ha virlado la bola. Planas a la banda izquierda. Policiones estaremos en 70-30 sin exagerar. Vamos. Hay que tensión mi madre. Lo que estamos sufriendo aquí en la cabina 12 de Esradi de Carrusel FM. Lo que haría ya lo cantaba el gran bambino. Vamos. Vamos. Va, va, va. Isma, va, Isma. Va, tenemos opción ahora. Corre Johnny. Johnny pegado a banda. Johnny que le va a poner primer palo. ¡Ay! ¡Voy a ganar! ¡No! Aquí ha tenido el Tony Sanabria. ¡No! ¡Solo! ¡Solo predicador! ¡Solo Arnaldo Jacaré! ¡Toni Sanabria! ¡Vaya balonito que te pone bandeja de plata, Johnny! ¡Me vuelves loco! ¡Y el escorzo! ¡Era tu gol, Tony! ¡Estaba solo, Tony! ¡Se le fue el testarazo al escorzo! ¡Por encima del larguero! ¡Qué oportunidad, mi madre! Sin oposición, completamente solo. Punto, penalti. Tampoco estaba muy mal situado. Mira, deja un... Va, va, va. Va, que puede llegar Luis Hernández. La mete dentro del área. El portero sale. Puño fuera. ¡Uy! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y final! Pita, bateu, la O.Pita, el Valencià. Se acabó la primera parte. ¡Cero por cero, jugadores a túnel de vestuarios! Bueno, de momento, el O.Pi estamos con cero por cero. Mantenemos. Ya vamos a Villamery que venga con la excavadora y que levante un poco de terreno aquí a estos del Celta porque nos están dando. Sí, no, la verdad que ahora mismo tuvimos una serie de ocasiones aquí al final que buena pena que no marcamos alguna. Fueron muy clares. La de Sanabria fue clarísima y aparte que va bien de cabeza, que al menos no fuera puerta o tal. Pero bueno, la cuestión es que no estamos muertos. Estamos a merced de la presión del Celta. Evidentemente hay un equipazo, estamos viendo que toca muy bien, que sale muy bien, que tiene una profundidad por banda impresionante, que en Olito nos puede hacer un... Para mí el mejor equipo que ha pasado por el Molino esta temporada. Sí, sí. El mejor. La verdad que futbolísticamente hablando, en cuanto demostrándolo en el césped, está haciéndolo de cine. Tuvieron ocasiones, pero tampoco vi que tuvieran ninguna tan tan clara como la que tuvimos nosotros, por ejemplo, con Sanabria. Estos balones cruzados que el porterín sí que se está viendo, lo que comentabas, de que en la salida duda un poco. Si notan los defensas atentos, tendríamos tal vez la ocasión de pillar algún rebote. A lo mejor con Carlinos Castro un poco más adelante, que Ratonuco se nos meta por ahí por el área en gatilla alguna. Hay que ir probando, a ver qué hace Abelardo, si mantiene el bloque o si mueve un poquitín el banquillo. Pero evidentemente hay que seguir jugando otros 45 minutos con intensidad y fuerte. Y la gente está diciendo por redes sociales y demás, partido para que salga Jali de media punta, partido para que metas ahí por detrás de Jacaré al Dani Indy. ¿Qué hacer? Todos tenemos carnet de entrenador y todos haríamos. Lo que pasa es que yo sinceramente soy entrenador y yo no sé qué hacer hoy ante un equipo que te va a jugar como te está jugando el Celta. Claro, porque aparte tú estás viendo que el centro del campo hay de ellos, pero que cuando quieren te abren a la banda y te entren por banda. ¿Qué quites? A uno de banda va a meter más gente en el medio del campo, dar más facilidad, por ejemplo, en Olito que en Canabrañez que tiene la amarilla. Si metes a Jali Lovic por Carmona no va a bajar a ayudar tanto como Carmona. Si quites a Pablo Pérez pierdes en vergadura, estás jugando balones mucho en largo que a lo mejor tienen que peinarte alguna. Es que llevó muy relativo todo, entonces es Obelardo que se come la cabeza para el gota ahí y nosotros pues luego ya, si lo hace mal, pues como siempre, pues diremos que lo hizo mal y si lo hace bien, pues diremos que lo hizo bien. Bueno, bueno, diceos, Guidete dentro del área, mete el pie Pablo, Guidete, Guas, Guidete, Guas, viene Guas, pen pal arriba. Oye, le están ahí martillando, pam, pam, pam. Y además Cortes, rechace, Cortes, rechace, Cortes, rechace, es que caen todos los balones a ellos, parece que tienen siete piernas cada jugador, impresionante. No, y aparte que tienen imanes, es que les vienen todas. Es que ya he exagerado y van a rechazar y van a rebotar, pero bueno, estamos sólidos en defensa, al menos parece ser que están aguantando el tipo en esos jueces tan comprometidos dentro del área que a la mínima también te pueden señalar un penalti o alguna cosina de estos un poco de nica, ese hay que tener cuidado. Bien, Abelardo desesperado, eh. Abelardo desesperado literalmente. Es que una jugada que salimos un poco con Johnny e Isma, si te das cuenta, perdemos el balón y acto seguido, te aspas ya, basculando en banda a una velocidad increíble, tiene que caer a Aymeré, que corta y aún así sigue con la pelota a aspas. Entonces, claro, hay un poquitín de frustración por parte de los jugadores y de Abelardo que está viendo que a la mínima que te eches un poco adelante, te la juegas muchísimo a que te piden una contra. Total, absolutamente, balón para Johnny, esa que de llevársela a Pablo, Pablo en la lucha, va a intentar acomodar la Johnny, Johnny con Johnny, Johnny se va, se va al de Cangas, la pone Johnny, no llega Carmona, otro balón, veo lo que pone Johnny, otro balón que hemos tenido, otra bola que pone, es que nos pilla aquí delante, eh. La puso Johnny, escándalo, lo que pasa es que claro, Carmona de cabeza. Claro, Carmona de cabeza, ojo, bueno arriba, cuidado que va a llegar Johnny, no, es Isma, Isma que desborda harina de fondo, Isma que la pone en primer palo, Pablo Pérez, Carmona, pega Carmona, arriba. Otro balón del Torito Navarro, Carmona se le acomoda en el punto de penal, echa el cuerpo hacia atrás, y se le va un metro por encima de Larguero, estamos teniendo la oportunidad, estamos acercándonos al Toro. No podemos perdonar, no podemos perdonar esta es ocasión, estaba Solu de nuevo Carmona, tira con pierna izquierda, vale, pero es que tienes que, es Ivalon, tienes que ir a puerta, Carmona, no puede ir por encima la portería un metro, como bien dijiste tú, Luzedu, es que estamos llegando, vale, cuesta llegar, pero cuando llegamos con tantísima claridad, que menos que vaya a puerta, luego ya se va a pegar un paradomo, va al poste, oye mala suerte, pero que vaya a puerta, por Dios. Claro, viene Toni Sanabria junto al banquillo de Abelardo, le están dando el cera, le está dando cabrón, le está en el carnet, la acomoda con el pecho tabla, de primera para el Toni Sanabria, Toni que levanta, Toni que vena, que buena bola, a llevar a la motosierra, a llevar a Poppelle, a llevar a Poppelle, juega al Bosnio, Brañez, Pablo, va a atreverse, pega a portería, ¡ah, portero! Tirado al muñeco. Yo creo que quiso por él a la escuadra larga, creo. Sí, 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 lo que pasa es que sí queda un poquito corta. Pero lamentablemente esa solo le sale a Neymar, y alguno así. Otra vez, el Zita, hemos tenido dos muy buenas oportunidades para perforar el arco gallego. Vamos, que puede llevar a Pablo, para la Pablo interromper, ya está la contra tres, contra tres, a correr Pablo hasta la sebe, ha llevado el tigre de la inoculada, el amague de Lillacó, se equivoca. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! Se equivoca, se pierde Alambor encima Larguero. Mira que salió bien del regate, y luego tuvo el pasillo para correr, pero sí que tuvo que esperar bastante por ayuda de algún compañero, y luego cuando ya llegó la ayuda, el centro, la verdad que fue vale. Fonso, ¿cuántos espectadores dice el Sporting que hay hoy en el Molinón? Pues 24.163 espectadores, yo creo que los otros 4.000 deben ser... Los 4.000 que no dice que se han evaporado, o no lo dicen porque está Montoro por aquí viendo el partido con la Mujer. Pues nos han engañado porque han pagado la entrada y no aparecen en alguna parte, o sea que tened cuidado que si pasa algo, el seguro no se hace cargo, ¿eh? Pues ahí, exactamente, toca el Toni Sanabria. ¡Vuelta! ¡Sergio otra vez! ¡Con la barredera! ¡Qué haces, Carmona! ¡Con el error de Carmona! ¡La pierde Carmona! Carmona ante Nolito, no puede perder la Carmona, por Dios. Nolito, recorta Nolito, Brañez. ¡La ha sacado a la onda! ¡Casi me va un infarto, Carmona! ¡Qué has hecho en Saimaba! Ay, yo creo que... ¿Qué es la culo? ¡Arvi! ¡No pita nada! ¡Arvi! Falta sobre Johnny, que no ha pitado nada Mateo Lau, que se la ha comido con patatas. Cuidado, Brañez, que eres último. Corta perfecto al Bosnio. Manda para Pablo. Podemos lanzar la contra. Carga Pablo, vamos, carga Pablo. Es un 3 contra 3. Manda, manda Pablo por el primer palo. ¡No llega Toni, no llega Toni! ¡Se pasía el balón por delante del portero! ¡Otra jugada de gol clarísima! ¡Que desperdiciamos al cubo de la basura! Se va Carmona, se va Carmona y entra Carlinos. Perfecto, un cambio. Sí, señor. Pablo, banda y dos delanteros. Primer cambio en el morinón, se detira Carmona. Entra Carlinos Castro. Arrecia la lluvia en el morinón. Vamos, Carlinos. Carlinos, super ratón. Pentien comiendo mi espíritu. Y el arroz en el perro que fuma. ¡El arvin! ¡Falta, arvin! ¡Es que se me falta, tío! ¡Se está trabándolo! ¡Bueno, chaval! Y en Toni, bien. Y en Joni. ¡Ahora pitesla! Hay que ser hijo de por tu pueblo. ¡Joder, es tronco! ¡Dale, es que haces, es útil! Con el candado de la puerta, otra Beguás. El Z que se echa arriba. Gana poderosamente el danés. Entrega para Orellana, Fabián, el chileno. El chileno puede percutir. Viene Nolito, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego de Nolito. Nolito, dentro del área, pega Nolito. ¡Oh, y gol! ¡Y gol! ¡Y gol del Celta! No veía para nada Pichu. La maraña de jugadores tenía a Nacho Cases. A Pablo Pérez. Y a Brañes. Y los del Celta. ¡Ah! Que la enchufan. Marca el Celta. Marca Nolito. La oportunidad del Celta. No era fuera de juego. El balón sobre Nolito. Recorta. Y el balón que pasa Pichu Nobe. ¿Por dónde dispara Nolito? El balón de Guás. Mete la línea. El pase entre líneas. Fabián Orellana. Nolito pega. No se espera el disparo. Y por el palo corto. Ahí no la huele. Va de caño además. El hoy. Como ha cantado Julio Iglesias. La vida es así. Sí, bueno. Y es lo que hay. Ahora sí que más que nunca hay que salir arriba. Hay que intentar empatar el encuentro cuanto antes. Para que no se nos eche luego el crono encima. Y bueno. Batacazo. Pero oye. Estábamos jugando bien. Tuvimos estas ocasiones. Hay que seguir intentándolo. Y venga. Hay que echar adelante. Venga. Que puede llegar el Toni. Vamos a parar el empate. Ahora sí se pone complicado. Claro. Vamos. Cuidado con banda corta Brañes. Perfecto. Se la lleva Isma. Balón liftado. Y falta. Y tarjeta. Y tarjeta. Y tarjeta. Y tarjeta. Y tarjeta. Y no me voy a evitar nada. Ahora esto tiene que ser una caldera, hombre. Claro. Ahora esto tiene que ser Estambul, hombre. Tiene que ser Casablanca. Hay que meter presión al árbitro también. Claro. Porque es que eso y tarjeta. Te está parando una contra. Claro. Pues tiene una pinta de ponerse nervioso el valenciano. Que ni te cuento. Sí. Yo te digo. Madre mía. Va Luis Hernández desde atrás. Echa en banda. Daniel Guas. La presión de Johnny. No pita nada. ¡Mano! 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 ¡Mano y tarjeta! ¡Mano y tarjeta! ¡Mano y tarjeta para el amigo Guas! El danés se cayó. La tocó con la mano. Y danés. ¿Sabe lo que es una guadaña? ¿Sabe lo que es una desbrozadora? Vete a por ella, piensoslavo. Jali dentro. Jali dentro. Tiene los metidísimos todos. Es que la Orellana este tiene un puto escándalo. Mica. Mica, 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 la que acaba de tener. Ni manjarra duya. Le gana la espalda a Isma. No, no, no. Uno tiene un problema gástrico. Se está retorciendo. Me parece que es de Manjá. No sé si es el Corazón partido parado. Va a entrar Eloy. Va a haber cambio en el Sporting. Bueno, pues sí. Va a entrar Dani Endy. En sustitución de Tony Sanabria, que sale por la otra parte. Mira, le levanta Mateo Laoz. A Radoya. No le levantes. Bueno, le levanta. Es el que le ayuda a levantarse. ¿Quién se va a retirar? Sí, pues se retiró Tony Sanabria, que salió por la otra banda. Que ya sale directamente por la zona de la grada oeste. Y, ah, no, no, no. Está diciendo que no. Espera. Ahí jaleo. Ahí jaleo. No oye Sanabria. No oye Sanabria. El cuarto puso en la tablilla porque puso el Vendez, si no me equivoco. Vamos a ver que viene Mateo Laoz pitando y dice para, 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 para. A ver, que ha lio tremendo. A Yoni. A Yoni. Y le estoy diciendo, vamos a ver, le está llamando la atención Mateo Laoz a Belardo. Le está diciendo, oye, que el que la ha pifiado es el cuarto que se ha equivocado en el tablero. Claro, que saque tarjeta al cuarto. Claro, claro. Es que te juegas la tarjeta ahí, ¿eh? Claro, claro, porque estás protestando. Claro, claro. Retira a Yoni. Se va el perdigón de Cangas. Entra Daniel Endy. En teoría de extremo izquierda. El 0-1. No nos vale para nada. Si nos meten dos, pues que va. Hay que empatar como sea. Venga, al perro que fuma. Contemporizando mucho más. Ya va dosificando. Tener más el balón. No dejar que nosotros el elaboremos. Y si te fijas, por ejemplo, ahora mismo Isma López está subiendo muchísimo. Y ha puesto bastante recuperar, evidentemente. A ver si tenga tía alguna Endy. El Gunsta Paradise, que siempre tiene esas opciones de aguantar bien con el balón. Y conducción muy buena. Y Jalilovic, a ver si interviene un poco más también. Porque realmente los cuatro de arriba, Sanabria, Castro, Endy y Jalilovic ahora mismo, pues no están teniendo mucho el balón. Vamos, Yoni. Va el rapero. Allá va el camerunés en el medio. Recibe la patada por detrás de Giretti. Y tarjeta. Claro. Patada para Giretti. Le está diciendo, how are you? Fine, ok. My father is rich and my mother is in the kitchen. Yellow, amarilla. Cartulina para el amigo Giretti. Nada. Tira para pies os lao, Giretti, que venden unas desbrozadoras. A my mother in the kitchen. Al total very well, Manuel. Very well, Sandalgo. Jalilovic está recibiendo muy atrás. Mira qué manera de tronar. No, no, no. Está pegándonos. Está temblando aquí el cemento. Está temblando aquí lo que le hicieron. Sí, sí, está temblando el cemento de la 12. Algo pasa, algo pasa. Mira a ver si está Villamérico en el dumper aquí debajo. Y vamos a caer abajo. Cuidado. Intentar forzar el 0-2. Ya sí, ya con el 0-2 directamente. Nos vamos a cascarla. No nos vale para nada. El 0-1 tampoco, evidentemente. Pero estamos cerca del empate. Venga, que puede llegar. Se hace arriba para Jali. Jali en el desborde. No hay fuera de juego. Tira Jali. Pega portería a Jali. ¡Portero! Otro balón enveneado. El palo. Espera, espera, va. Va, va, va. El Toni, el Toni para el Dani. Vamos, se cae dentro del área. El caracoleo de Dani Indy. Se le hace de noche al camerunés. Otra vez rechate para Nacho Cases. No estará en las palmas Nacho. Acumulación de tarjetas. La pone Luis Luis para Dani Indy. ¡Arriba el cabezazo! Una cuarta por encima del larguero. Ya ha visto, ya ha visto el árbitro. Sí, sí, sí. Es el tarjeta. Claro, amarilla. Amarilla para el portero. Por listo. Porque vio venir el balón y lo tiró para la acequia. Donde estaba la remolacha. Claro, y le dio el árbitro. Nada, porterín. Que tienes que ir a Pienzos Lago a comprar unas semillas. Anda. Dios, qué vas. Mira, Karate Kid. Ahí la se... Bueno, Prañez acaba de hacer Karate Kid 7. Saca la pelota fuera del campo. Falta desde el medio del campo. La va a patear Luis Hernández. Venga. Todos arriba. Sube Pichu como el portero de la Coca-Cola. Todos arriba. Salta Eloy. Eloy coge Teja el micro. Arriba Luis. Luis que carga. Salta Sanabria. Tocaba en última instancia. Saque de banda. Vamos, saque de banda. Saque de banda para nosotros. Sabe de que va Luis. Sabe de que va Luis. 92 de partido. Saca de banda Gil y corre desde la tribuna este. Va Luis. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Saca la repetidora. La tienes Luis. Saca de banda a los Premiers. Ahí va. Yepa. La va a poner primer palo. El portero se le escapa. ¡Corner! El portero hace la mantequilla. Mi madre. Me hago caca, papá. ¡Corner! Salta Nacho Cases. Sin miedo, Nacho. Sin miedo. Brañes el es último. Cuelga Brañes arriba para Carlos Castro. Protege Carlos. Saca el Celta. Pintaki. Y final. No dejó Mateo lao más. Nos dio los tres raspadinos. Pabinos. Se acabó el partido en el Molinón. ¡Qué pena! No dio más. Fotobolistas. Túnel de vestuarios. Se van algunos del Celta a saludar al córner norte. Victoria que le mete en Europa. Cada vez más cerca para el equipo Celtiña. Ahora palmamos a seis jornadas para el final. Nos las confiábamos en salir del descenso con una victoria. Pero el Real Club Celta de Vigo, hay que reconocerlo, es un equipo fantástico. Para mí, el mejor que ha pisado el Molinón en lo que llevamos de temporada. Y hoy el Celta aquí. El Celta es un rival superior hoy por hoy. Técnicamente es muy superior. Sporting es de primera. A nosotros. Y estamos viendo... ¿Verdad que dice Celta? Sporting es de primera. Sporting es de primera. Sporting es de primera. El hoy, al final... Sí, Sporting es de primera, pero nos ha dado pa'l pelo. Sí, nada, a ver, evidentemente... El Celta tuvo un equipazo, tuvieron sus ocasiones. Tuvimos muchísimas ocasiones que no se pueden perdonar tanto en esta situación, tanto en primera. Y más aún cuando necesitamos goles sí o sí. Entonces, bueno, lo que tú dices, a ganar en Las Palmas, que mañana ganen al Depor, que hagan lo suyo, que aseguren ya la permanencia y que allí salgan un poquito indormidos y podamos sacar los tres puntos la semana que viene. Venía usted con la cámara, venía con todo para cantar goles aquí, decía yo que hoy tenía pálpito de cinco chicharros y uno y encima del Celta. Ya es lo que hay. Vas en la bucola. Va otro día, va otro día a ver si grabamos algo. ¿Tobre tiene la moza? Está en casa, dijo que no se levantaba. Ya tenía el pálpito ya también de esto. Más rollo de la pétito, pétito. Sí, sí, sí. Gracias, Elopi. Así que nada, a usted, capitán. Elopi, Fonso. Pues muchas gracias y bueno, nos vamos jodidos. Cabizbajo, sí. Vaya tarde. Pero bueno, yo creo que hoy el equipo no me ha disgustado, ha demostrado la cara, nos faltó el gol. Creo que hemos tenido ocasiones para ello y nada, a morir a Las Palmas y seguir peleando, que esto es lo que dicen los gallegos. Es por días de primera y nos vamos a quedar, seguro. Venga, gracias, Fonso. Nos vamos a Rueda de Prensa, dos minutos. Vamos a ganar en Canarias, seguro. Sábado, cinco de la tarde, que nadie se mueve a la radio. Nos vamos a Rueda de Prensa a ver lo que dice el Tutu Beritzo y el Pito de Largo.